El ejército rojo se vio forzado a cruzar el río Tatu dejó una profunda impresión. Aunque el estado del camino y el equipamiento son mucho mejores que en el pasado, recorrer a pie 100 kilómetros ha aportado a los voluntarios. El ejército rojo debió caminar día y noche. Es algo difícil de imaginar hoy en día. En principio, un pueblo totalmente desconocido, los leyendas, estaba destinado a convertirse en un lugar extraordinario para la historia china. Para más detalles, sigan con nosotros y así es China. Aquí vemos el antiguo Anshunchan, distrito de Ximian, en Sichuan. Posiblemente a muchos Anshunchan no les diga nada, pero el episodio de la gran marcha en el que el ejército rojo se vio forzado a cruzar el río Tatu dejó una profunda impresión. Fue un punto de inflexión, una hazaña a vida o muerte que tuvo lugar aquí. De hecho, Anshunchan fue un importante enclave en los márgenes del río Tatu desde el reinado de Jianglong en la dinastía Qin. Al mismo tiempo, es el único puerto de transbordadores a lo largo de los más de 100 kilómetros del río Tatu desde Lutin hasta Hanggan. Fue precisamente aquí donde tuvieron lugar dos importantes acontecimientos que cambiarían la historia moderna de China. En 1863, Shi Takai, el príncipe Yi Wan del reino Taiping, fue interceptado por las tropas de la dinastía Qin y se hundió con su ejército en Anshunchan. En mayo de 1935, el ejército rojo, para evitar el cerco del enemigo, se vio obligado a cruzar el río Tatu en Anshunchan. Una de las mayores leyendas de la historia bélica de China. El cruce forzoso del Tatu fue una acción de importante calado estratégico. Destrozó el sueño de Chiang Kai-shek de que al ejército rojo le ocurriera lo mismo que a las tropas de Shi Takai. El antiguo Anshunchan se ubica al noroeste de Ximian, municipio de Yang, donde confluyen los ríos Songlin y Tatu. Está a 120 kilómetros del casco urbano de Yang. Aquí sucedieron dos importantes acontecimientos históricos. El fracaso y la victoria giraron en torno a un término, cruzar. El ejército rojo se zafó aquí del cerco de las tropas enemigas y se hizo con una importante victoria estratégica que marcaría un punto de inflexión. En cambio, Shi Takai y sus tropas no lograron cruzar el río y se hundieron por completo. Así cayó el reino Taiping a manos de las tropas de la corte Qin. Entonces, ¿por qué estos dos importantes acontecimientos ocurrieron justo en este punto? ¿Fue una coincidencia o algo inevitable? ¿Por qué en un mismo embarcadero hubo dos desenlaces contrarios? ¿Qué factores desempeñaron un papel decisivo? 77 años después de que el ejército rojo cruzara el Tatu, pisamos este pedazo de tierra en busca de la verdadera historia detrás de estas dos leyendas. Este río impetuoso es el Tatu. El río Tatu nace en la montaña Kuo Luo, que limita con las provincias de Sichuan y Chenhai. Recibe el caudal de los riachuelos, resultado de la nieve derretida de la zona montañosa de la aldea. Corre hacia el sur, separando la cordillera Heng Tuang y gira hacia el este. Este muelle construido en este recodo del río Tatu es el famoso Anshun Chan. ¿Cuál es el de la aldea? El nombre antiguo de Ang Xun Chang era Tzidati, que significa en tibetano lugar abundante en hortalizas. Durante el reinado Guangxu de la dinastía Qin, el dique del río Song Lin se rompió y arruinó Tzidati. El gobierno Qin le puso el nombre de Ang Xun Chang a este lugar tras su reconstrucción con un deseo de paz. Ang Xun Chang siempre ha sido un importante enclave a la orilla del Taatú y también un centro económico y cultural. El muelle actual de Ang Xun Chang ya ha perdido su función del pasado. Como es muy peligroso cruzar el río, quedó estrictamente prohibido en parte de la cuenca desde 1980. No podemos ni encontrar una barca. La construcción de puentes evitó que los locales tuvieran que arriesgar la vida para cruzar el río. Sin embargo, para Shi Takai hace 149 años y para el ejército rojo hace 77, salvar esta barrera natural era su única opción. La construcción de puentes evitó que el río Song Lin se rompió el río de Ang Xun Chang. Precisamente las especiales condiciones geográficas y las casualidades hicieron de este muelle un punto de inflexión en dos momentos clave de la historia. Los habitantes del antiguo Ang Xun Chang se establecieron sin excepción al sur del muelle. Hoy todo es tranquilo y agradable. La reconstrucción posterior al gran terremoto de 2008 ha cambiado totalmente el aspecto del antiguo pueblo. Las calles bien ordenadas, según se planificó, las viviendas de estilo antiguo y sencillo difícilmente pueden dar la imagen de que este lugar sufrió una lluvia de balas y luchas encarnizadas. Al igual que muchos antiguos pueblos de China, los jóvenes en su mayoría se han marchado para trabajar a otros lugares. Solo quedan ancianos y niños. Detrás de esa batalla clave a vida o muerte del ejército rojo, además de la historia que ya conocemos, ¿qué otros hechos ocurrieron? ¿Cómo son los detalles? Los testigos del acontecimiento de hace 77 años ya han muerto en su mayoría. Tras varios días de búsqueda, por fin encontramos a un joven llamado Shuai Fei. Era barquero y aquel año cruzó a efectivos del ejército rojo. ¿Podremos obtener alguna información útil de Shuai Fei? Shuai Fei nos muestra una foto de su abuelo y algunos objetos que el anciano dejó. Muchos de los cuales son certificados honoríficos y trofeos. La persona de la foto es Shuai Shikau, quien arriesgando la vida cruzó a efectivos del ejército rojo, por lo que ganó más tarde numerosos honores y una profunda amistad con los dirigentes del ejército rojo. ¿Cómo se hagan comer? Suaifei nos cuenta que en aquel entonces su abuelo tenía 22 años, pero era un experto en cruzar el río y gozaba de fama en la zona. ¿A qué situación se enfrentaba el ejército rojo en mayo de 1935 y cómo encontró a Shui Shikau? ¿A qué situación se enfrentaba el ejército rojo en mayo de 1935 y cómo encontró a Shui Shikau? Aunque el estado del camino y el equipamiento son mucho mejores que en el pasado, recorrer a pie 100 kilómetros ha agotado a los voluntarios. El ejército rojo debió caminar día y noche. Es algo difícil de imaginar hoy en día. Anshunchang, en principio un pueblo totalmente desconocido, gracias a las dos leyendas, estaba destinado a convertirse en un lugar extraordinario para la historia china. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Esta es la plaza del antiguo Anshunchang. En el centro se levantó un monumento en conmemoración del cruce forzoso del Tatu. En el lado occidental se encuentra el memorial. Hoy Anshunchang es una zona de turismo rojo. Cada día se ven muchos grupos turísticos y visitantes de diversos lugares. Muchas compañías escogen Anshunchang como lugar de celebración de actividades del partido. El turismo rojo se ha desarrollado con gran rapidez en el antiguo Anshunchang. Durante nuestra fecha encontramos con un contingente de voluntarios que recorre de nuevo la ruta de la Gran Marcha. Planean recorrer 100 kilómetros durante dos días para experimentar en persona el camino que hizo el ejército rojo. Aunque el estado del camino y el equipamiento son mucho mejores que en el pasado, recorrer a pie 100 kilómetros ha agotado a los voluntarios. El ejército rojo debió caminar día y noche, con las tropas enemigas pisándoles los datos, algo difícil de imaginar hoy en día. En 1935 el ejército rojo cruzó tres veces el río Chishui y el río Jinsha y marchó precipitadamente hacia el sur de Sichuan. Chiang Kai-shek dedujo que el ejército rojo seguiría la vieja ruta de Shi Takai y trasladó a más de 170.000 soldados para acercar, interceptar y finalmente aniquilar al ejército rojo al sur del río Tatu. El 24 de mayo el ejército rojo asaltó a Xun Chang dispuesto a cruzar el Tatu. A Xun Chang está rodeado de grandes montañas a varios kilómetros a la redonda y el río Tatu tiene aguas profundas e impetuosas. Para atacar y tomar el margen opuesto no tenía más remedio que depender de los barcos, pero en el pueblo no había ni un alma. Los padres de Shuai Shikau tenían una edad avanzada y difícil. Dificultades para moverse, así que no pudo huir, solo cerraron la puerta y observaron cómo evolucionaban los acontecimientos. Los padres de Shuai Shikau Suai Shikau encontró a otros tres barqueros. Buscaron a lo largo del río y encontraron una barca hundida. Fue el único medio de transporte que tenía el ejército rojo para cruzar el río. De Anshun Chang a Ximian hay 10 kilómetros y solo dos posibles rutas, la de la Gran Marcha y la del Príncipe Yi, ambas entrecruzadas. El nombre de estas construcciones relacionadas con estos dos acontecimientos advierten del pasado. En la ruta del Príncipe Yi, la estatua de Shi Takai encarando la impetuosa corriente parece estar narrando aquel trozo de historia conmovedora. También en mayo en Anshun Chang el ejército rojo logró cruzar con éxito el río Tatu, mientras que Shi Takai se hundió con todas sus tropas. ¿Qué fue lo que produjo estos dos desenlaces totalmente opuestos? ¿Qué fue lo que produjo estos desenlaces? En mayo de 1863, el famoso comandante Shi Takai del reino Taiping, al frente de 40.000 efectivos, llegó a Anshun Chang para marchar hacia el norte tras cruzar el río y copiar directamente a Chengdu. Pero Shi Takai infravaloró al enemigo y tardó demasiado en cruzar el río, así que las tropas Qin pudieron preparar la defensa. Shi Takai forzó a sus tropas a cruzar el río a la desesperada varias veces, pero no logró más que pérdidas desastrosas. Para mantener al resto de sus hombres con vida, se entregó al enemigo, pero las tropas Qin rompieron su palabra y asesinaron a todos los soldados capturados y el propio Shi Takai murió en Chengdu. ¿Qué fue lo que hicieron? ¡No! Habitado que habita la historia de la historia de la historia de la historia de Guadagia ¡No! ¡No! Pero cuando llegamos, definitivamente se ha caído en el agua. Esto no es problema. ¡Gracias por ver el video! Los momentos son mucho mejores que en el pasado. Recorrer a pie 100 kilómetros ha agotado a los voluntarios. El ejército rojo debió caminar día y noche. Es algo difícil de imaginar hoy en día. En principio, un pueblo totalmente desconocido, gracias a las dos leyendas, estaba destinado a convertirse en un lugar extraordinario para la historia china. Para más detalles, sigan con nosotros y así es China. Entre aquella tragedia de 1863 y la marcha del ejército rojo en 1935 solo habían pasado 72 años. Antes de que los comunistas llegaran a Anshunchan, Chiang Kai-shek amenazó con hacer que Mao Zedong acabara como Shi Takai. Mao Zedong entendió rápidamente los cálculos de Chiang Kai-shek y como gran conocedor de la historia, para él la tragedia de Shi Takai estaba más que clara. Cuando Chiang Kai-shek creía tener la victoria, Mao Zedong ejecutó un movimiento con cautela. Mao Zedong ejecutó un movimiento con cautela. Este pequeño edificio de Anshunchan sirvió de cuartel de mando del ejército rojo. El 25 de mayo de 1935, el comandante Liu Pochen y el comisario político Nihong Chen dirigieron desde aquí el cruce del río Tatu. Al igual que en mayo de 1863, el río Tatu se encontraba en periodo de crecidas, el caudal era alto y la corriente impetuosa. Había muchos escollos, era extremadamente difícil pasar en esa temporada el Tatu, una barrera natural aún sin el ataque del enemigo. El ejército rojo eligió un equipo de 17 soldados para cruzar el río, que más tarde se conocerían como los 17 valientes que cruzaron el Tatu. Los 17 héroes y los barqueros se lanzaron en una pequeña embarcación hacia la orilla este del Tatu. Fue un combate estremecedor. Los mandos del destacamento de vanguardia del ejército rojo incluso salieron de las trincheras intencionadamente para atraer el fuego enemigo esperando que la barca no fuera alcanzada. Dos cañonazos alcanzaron el bastión enemigo que fue el obstáculo. Pero en el momento clave de inminente peligro, algo inesperado ocurrió. Fue un combate estremecedor. Con el esfuerzo de los soldados y los barqueros, al final cruzaron con éxito. Esta es la escuela primaria Esperanza 1 de agosto de Anshunchan. Estos salidos del ejército rojo tienen un glorioso título. Miembros del escuadrón de los 17 valientes. Para conmemorar a los 17 héroes que cruzaron el río Tatu y para que los alumnos recordaran la historia, esta escuela escogió a 17 alumnos destacados como miembros del escuadrón de los 17 valientes. Hoy se celebra la ceremonia anual de reemplazo de los 17 héroes. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que significa? ¿Quién es? ¡Gracias! 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 Los 17 héroes cruzaron con éxito el río Tatu. Pero los mandos se dieron cuenta de que era extremadamente difícil que el grueso del ejército cruzara el río, pues cada vez había que empujar la barca río abajo para pasar al otro margen. El camino de ida-vuelta requería al menos una hora. Cruzar a los 30.000 efectivos del ejército rojo requería al menos un mes. Y por entonces las tropas enemigas de refuerzo se aproximaban rápidamente. La situación era apremiante. El ejército rojo tomó la decisión de dirigirse río arriba para conquistar el puente Lutin. El 29 de mayo de 1935, el ejército rojo se hizo con el control del puente Lutin. Precisamente el éxito logrado en el río Tatu y la conquista del puente Lutin posibilitó al ejército rojo zafarse del cerco de las tropas del Huomintang. El destino del ejército rojo experimentó desde entonces un gran cambio. Tanto la ruina de Shidakai como el exitoso paso del ejército rojo por el río Tatu, ambos hechos reescribieron la historia china. Anxunchan, en principio un pueblo totalmente desconocido, estaba destinado a convertirse en un lugar extraordinario para la historia china. Lutin. 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 Gracias por ver el video.